Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, vamos a estar reaccionando a AMCOR este tema nuevo que ha sacado de su álbum Rocketman Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera En paz, así que La versión da Ahora quieren fama, antes queríamos volar El tiempo los pondrá en su lugar, yo estoy en paz Bebiéndome un añejo en un bar Si no me quieres, ¿por qué quieres que te quiera sin más? Eso jamás, te di lo que tenía, ya no debo Te di lo que tenía, por eso bebo, por eso puedo Mirarte a los ojos si te veo Con la cara del que tuvo tu saliva entre sus huevos El invierno se hizo largo por aquí Y esperaba una llamada por lo menos Encajamos como Yud en el Madrid Acabamos separados como la Niki y el Trueno Boludo, acabo de decir eso Acabamos separados como Niki y el Trueno Me quedé, what the fuck, qué onda Dijo eso posta boludo, volvamos por atrás Muy bueno el video Ahí tipo Nieve, como neblina, me encanta esa onda Así todo gris, por así decirlo Vamos a catalogarlo algo así Gris y blanco, negro Muy bueno El invierno se hizo largo por aquí Esperaba una llamada por lo menos Encajamos como Yud en el Madrid Acabamos separados como la Niki y el Trueno Me quedo con lo bueno, tal vez La mariposa, los besitos de pez caen en tu red Me quedo con lo bueno, tal vez Tu ropa en el suelo y tu cuerpo contra la pared Soy de la generación que perdió el norte y la fe De caerse tantas veces La crisis nos mató, papá lo perdió todo Te juro que aún recuerdo como escuece Los políticos siguieron a lo suyo Y aún así quedan capullos que obedecen Se llevaron nuestro pan, también los peces Y tuvimos que hacer barras pa' comer todos los meses No me digas lo que hacer, ya no me vale Vivo con más insomnio que tu madre cuando sales Tengo el corazón partido por los cristales Que rompimos por la rabia de chavales Buscando llamar la atención de alguien Profesor sin vocación, crea frustrados Que no saben que sí valen Luego fuimos desechos sociales Y ahora quieren que salgamos sonriendo en sus canales Llegó el dinero, los conciertos ¿Y qué pasa bro? Que ya no estamos rotos por poder pagar tres casas, ¿no? Nadie es lo que tienes, como está por dentro Pero tú sigues juzgando la carcasa Lo siento por ti, tú no creías Y ahora te escondes de la lava de un volcán Que tú pensabas que dormía Porque nadie sabe el frío que pasamos Cuando nos ves sin abrigo sonriendo ¿A dónde vamos? Y el viento no se lleva al dolor Si fue tu error Se queda por siempre en el interior Solo se irá cuando te pidas perdón De corazón La vida es un cuento de superación Y yo estoy dentro del cuento cabrón Con este flow que carga letras sobre amores y ron Wow, la vida es un cuento de superación Y yo estoy dentro de este Muy bueno No sé cómo se verá este video, chicos Porque no tengo luz Me estoy alumbrando Me está matando la luz Así que nada Valoren mucho este video también Esta reacción Muy bueno, loco Unas barras impresionantes Me fotmos Paz para el que la quiera Hay guerra para el que no Paz para el que la quiera Hay guerra para el que no Yo tengo en una mano una flor En la otra un revólver y un cargador Paz para el que la quiera Hay guerra para el que no Paz para el que la quiera de la parte no hemos vuelto a hacerlo el lobo negro hemos vuelto a hacerlo y tú no dale yo estoy en paz porque nadie sabe el frío que pasamos cuando nos ve sin abrigo sonriendo a donde vamos mortal porque nadie sabe el frío que pasamos cuando nos ve sin abrigo sonriendo a donde vamos increíble, me ha encantado el video, la letra, el flow el tema que saca, el tema que la rompe y que me impacta y que me impresiona es brutal chicos no tengo más nada que decir, barra tras barra fue increíble, lo de la madre también esa parte no me acuerdo muy bien que había dicho, pero brillante, espectacular, nada más para decir nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye bye y y y y y y y